Acordeón, Iván Plachuk, en guitarra y voz, Joaquín Medina. Fuerte el aplauso de ustedes para recibirlo así, de este modo. ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el aplauso. 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 Muchísimas gracias a ustedes por su baile. No somos nada sin ustedes, ¿no? Como nos presentó el amigo Gracia Cáceres, Iván Plachuk, aquí en Medina. Escuchaban gente de ahí, íbamos ahí.